Muy buenos días a todos mis amigos de Prekinder. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. Comenzamos hoy una nueva semana. Lunes. Ayer fue domingo que estuvimos en casa con nuestras familias. Hoy es lunes y mañana, después de lunes, viene martes. Así que hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. Muy bien. Antes de comenzar nuestra clase, vamos a cantar la canción de las vocales. ¿Ok? Y comenzamos. Las vocales, las vocales, cinco son, cinco son. Las vocales, las vocales, cinco son, cinco son. A, E, I, O, U, U. A, E, I, O, U. A, E, I, U, U. A, E, I, U. E. I. U. Tenemos las vocales mayúsculas, que son las grandes, A, E, I, O, U. Y tenemos a las vocales minúsculas, que también son A, E, I, O, U, pero más pequeñas. ¿Ok? Nosotros hemos trabajado con la letra A, A de Andy. Andy tiene A mayúscula porque es un nombre propio. Y tenemos la A, ambulancia. Ambulancia. Con letras minúsculas. Hemos también trabajado con la letra E, E de Elena. Elena es un nombre propio, como el puyo. Y por eso es que tiene E mayúscula. Pero en su nombre también se repite nuevamente el sonido de la letra E. Y lo vamos a ver aquí en mi múscula. E. Elena. Tenemos también la E de estrella. Y en esta nueva unidad nosotros vamos a irte trabajando prontamente con la letra I, ¿ok? I de Iris, Indio. Luego la sigla O y luego la U. O de otro oso. U, Ulises, Uvas. ¿Ok? Así que ya nosotros hemos repasado nuestras vocales. Vamos a ver. ¿Por qué nosotros no contamos del 1 hasta el 5? Vamos a contar del 1 hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo nosotros escribimos los números del 1 hasta el 5? Sencillo. Escribimos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. ¿Cuántos corazones vemos en la pizarra? Uno. Un solo corazón. Muy bien. Ahora, ¿cuántas pelotas de pelotas de béisbol nosotros vemos en la pizarra? Vamos a contarlas. Uno. Dos. Vemos dos bolas de pelota. Dos. Vamos a ver cuántos triángulos nosotros vemos aquí en la pizarra. ¿Cuántos triángulos? Vamos a contarlo. Uno. Dos. Tres. Tenemos tres triángulos. Vamos a ver cuántos cuadrados nosotros tenemos aquí. Vamos a contar los cuadrados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tenemos cuatro cuadrados. Vamos a ver cuántas paletas tiene la maestra en la pizarra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La maestra tiene cinco paletas. Un corazón. Dos. Dos. Pelotas. Tres. Triángulos. Cuatro cuadrados. Y cinco paletitas deliciosas. Así que nosotros ya hemos contado de uno hasta cinco. Tenemos aquí un círculo, ¿qué es esto? ¿Esto es un círculo o un cuadrado? Esto es un círculo. Muy bien. Esto es un círculo. Y tenemos aquí un triángulo o un cuadrado. Es un triángulo o cuadrado. Esto es un triángulo. Triángulo. Y tenemos... Tenemos... Vamos a ver, ¿qué es esto? No se dice cala, se dice cuadrado. Cuadrado. Esto es un cuadrado. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Cuadrado. Vamos ahora a buscar nuestros libros de cuento. El libro de cuento, el pequeño. Déjame buscarlo también. Porque en el día de hoy vamos a estar leyendo un cuento. Busquen su librito de cuentos, en lo que la maestra se prepara. Y vamos a comenzar la lectura, ¿ok? Y vamos a comenzar la lectura, ¿ok? Comenzamos nuestro capítulo 3 y dice así. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Así que nosotros en el capítulo 3 vamos a hablar, ¿verdad? Que todo el mundo es importante. Vamos a comenzar nuestro cuento. ¿Ya estamos preparados? ¿Ok? Dice así. ¿Qué le pasa a Elena? Elena llegó un poco triste de la escuela. Oto lo supo antes de verla. Desde el patio que queda detrás de la casa, Oto escuchó cuando ella hablaba con su abuelo en el balcón. Es que solo le toca decir, yo soy pánfila, señor. Además, tendré que vestirme de payasita. Yo quería ser la bailarina. No parezco más una bailarina que una payasa, dijo Elena casi llorando. Vamos a ver. ¿Cómo llegó Elena de la escuela? ¿Ella llegó feliz o llegó triste? Llegó triste. ¿Y dónde estaba el abuelo? ¿El abuelo estaba donde el frente o detrás de la casa? Estaba detrás de la casa. Y Elena estaba hablando con su abuelo. ¿Y quién fue que la escuchó hablando con su abuelo? Oto. ¿De qué se vestiría Elena en la obra de la escuela? Ella estaba triste porque se tenía que vestir de cómo? De pánfila. Pánfila es de... Payasita. Ella se tenía que vestir de payasita. Y ella quería ser una bailarina. Por eso es que estaba así de triste. Vamos a pasar la página. Su abuelo la abrazó. Luego le tocó la cabeza y le contestó. Pero, nena, los artistas tienen que hacer el papel que les toque. Es como cuando de chiquito yo jugaba con mis hermanos y mis amigos. Unos debían ser los vaqueros y otros los indios. Si no, no había juego. Oto, que lo escuchaba desde lejos, estaba preocupado. Arañó con sus patas la puerta de la cocina. Tita le abrió. Él entró y corrió hasta el balcón. Tita se fue detrás de él para ver lo que pasaba. ¿Qué hizo el abuelo en el cuento? El abuelo le abrazó y le tocó la cabeza. Y le dijo que los artistas tenían que hacer el papel que les tocara. Cuando él era pequeño y jugaba con sus amigos. Algunos tenían que ser vaqueros y otros tenían que hacer el papel de indio. Porque si no, no se podía realizar el juego. Si todo el mundo quería ser vaquero, no iban a poder serlo, ¿verdad? Porque si no, no iban a haber niños. No podían jugar. Así que, ¿era importante el papel que le tocaba a Elena realizar? Sí, no todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a tener lo que queramos. Pero es importante en el caso de Elena que sea, ¿verdad? Ese personaje porque si no, no se puede realizar la obra en la escuela. ¿Oto, qué hizo Otto? Otto, como sabía que estaba triste, se desesperó un poco y empezó a arañar la puerta como que, ¡Mira, déjeme entrar! Hasta que abueladita le abrió y entró corriendo hasta el balcón. Y tita, como no sabía lo que estaba pasando, se fue detrás de él para saber qué pasaba. Mientras la abuela se enteraba de todo, Otto trataba de consolar a Elena. Se paraba en dos patas, daba vueltas para un lado y para otro. Brincaba y volvía a brincar. Así que Otto tenía mucha energía y estaba tratando de que Elena se acontentara por medio del juego. Y el abuelo y la abuela, ¿verdad? Estaban hablando en la parte de atrás y la abuela se estaba enterando de todo lo que estaba pasando. Otro, pareces un payaso de circo, le dijo Elena, riéndose y abrazándolo. Andi y tita miraron sorprendidos. ¿Qué le dijo a Elena a Otto que parece qué? Un payaso de circo. Y sus abuelos los miraron sorprendidos. ¿Ves? Actuar como un payaso es importante. Hay que tener gracia para alegrar a otro. Tita y yo no pudimos consolarte, pero Otto te hizo reír, dijo el abuelo. Así que ya ella, ¿cómo se sentía? Se sentía mejor, ya no estaba tan triste como ahorita. No estaba triste. Porque Otto la hizo reír. Y el abuelo le estaba diciendo que todos los papeles que nosotros hagamos son importantes. Quizás el abuelo no pudo hacer que ella se sintiera contenta, pero Otto, por actuar como un payaso, fue muy gracioso y la hizo reír. Entonces, tita añadió, vas a quedar muy bien de payasita. Tengo una tela de estrellas de colores. Te haré un traje que te va a encantar y ya sé cómo te pintaré la cara. Este cuento fue por Georgina Lázaro León, puertorriqueña. Vamos a ver, ¿qué pasó al final? Al final del cuento, Elena decidió actuar como payasita. Sí, ¿gracias a quién? A su amigo Otto, porque Otto, ¿verdad? Actuó como un payaso y eso le causó mucha gracia a ella. Y ella entendió que entonces su personaje era muy importante en la obra de arte de su escuela, porque iba a hacer reír a otras personas. Entonces, Pánfila. Pánfila es el nombre de Elena. Es un nombre extraño, ¿verdad? Y un poco gracioso. Pánfila. ¿De dónde la sacaron? No sabemos. Pero cuando ella estaba, ¿verdad? Un poco preocupada y triste porque eso era lo que tenía que hacer. La abuela, ¿qué le dijo? Vamos a ver si te acuerdas. Le dijo que tenía unas telas hermosas y que le iba a hacer un traje muy bonito. Era un traje de estrellas y le iba a pintar la cara. Así que Elena se emocionó. Y entonces, de estar triste, terminó estando muy feliz, contenta y emocionada porque iba a ser un personaje de payasa. Y en este cuento pudimos entender que todos los personajes de una historia, de una obra de arte, son importantes porque tienen un mensaje que llevar al público, ¿verdad? En este caso. Así que al igual que tú y yo somos importantes, tenemos papeles importantes porque nosotros somos quienes impactamos la vida de otros con nuestra manera de ser, nuestra personalidad y todas las cosas que nosotros hagamos. Así que comenzamos esta novelidad diciendo que todos somos importantes. Tú eres importante. Así que vamos a trabajar página 44 y página 45 del libro de cuentos como comprensión lectora. Y esto sería todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!